Bien, señor López, si tenía que sacarlo, está claro, tenía que sacarlo. No pasa nada, no pasa nada. Ofende el que puede, no el que quiere. Es así de sencillo. Vamos a ver, para dejarles el tema claro de…, bueno, sé que ustedes nunca lo van a tener claro, pero a ver si es diferente. En los siete años y medio que he sido alcalde de la Unión juré defender los acuerdos del Pleno. Y durante los siete años y medio que he sido alcalde de la Unión, he cumplido fiel, lealmente y hasta las últimas consecuencias los acuerdos del Pleno. El día 26 de noviembre de 2014 cesé en mis funciones como alcalde de la Unión de una petición propia y juré mi cargo como consejero del Gobierno de la región de Murcia. Y juré ese día, habiendo cesado el anterior juramento, defender los acuerdos del Consejo de Gobierno y las determinaciones de esta Asamblea Regional. Y no otra cosa es lo que he hecho en todo momento en el desempeño de mi labor. Nadie puede decir que he faltado a ninguno de mis juramentos. Que mientras han estado vigentes, el señor Paco Bernabé, entonces alcalde de la Unión, hoy consejero de Fomento, ha estado al pie del cañón cumpliendo su palabra. Pero ahora no me corresponde defender a la Unión. No tiene un formidable alcalde que está ahí sentado con unos estupendos concejales, que se basta él solo para defender todo lo que necesita su municipio. Y a mí, lo que me toca ahora es defender los intereses de los 45 municipios de la región de Murcia, que es lo que me marca el Gobierno. Gracias. Sé que no le va a gustar la explicación, pero esa es la única realidad. Yo no he faltado nunca a mis juramentos. Y entrando ya en el tema de Pormán, son dos cuestiones absolutamente distintas. Si alguna vez hubiesen ido los dos de la mano, pues a lo mejor estaban ya resueltas. Pero es que el caso es que nunca. Siempre han sido dos proyectos distintos, de dos ministerios distintos, que no han tenido nunca nada que ver con el otro, más allá de su proximidad geográfica. Proximidad que luego, por otro lado, no impide que se puedan ejecutar por separado. Sí le quiero llamar la atención a una cuestión. Nunca se han perdido fondos europeos por una simple razón. Nunca los pidieron ustedes. Nunca pidieron fondos europeos. Y eso no me lo va a usted explicar, porque si de algo he aprendido estos últimos siete años y medio es de lo que ha pasado con el tema de Pormán. Don Pedro Antonio Ríos, persona del Partido Socialista que más ha trabajado de largo por la regeneración de Pormán, ahí no dijo la verdad. No dijo la verdad, y tengo la documentación que lo prueba. No estaban concedidos esos fondos europeos. Se licitó la obra por parte de la ministra Rosa Aguilar, sin tener la financiación europea, que era nada del 80 %. Era el 80 % de 80 millones de euros y era mentira, no existía. Y ese fue uno de los grandes problemas que ocurrió cuando el cambio de gobierno, más allá de que luego desaparecieron unas plicas de forma muy sospechosa. Pero la realidad es que nunca se pidieron esos fondos europeos, ni mucho menos se concedieron. Entre otras cosas, porque le adelanto ya, la obra de regeneración de Pormán tal y como está concebida no tiene los parabienes de la Unión Europea para obtener financiación europea. Porque la Unión Europea exige que haya participación del sector privado para que haya esos fondos. De Pormán nadie me va a explicar cómo está la situación. Y para que Pormán salga adelante con fondos europeos, tiene que haber una participación de los empresarios del entorno que se vayan a beneficiar de las plusvalías que generan la limpieza de la bahía. Esa es la única realidad, el único escenario que contempla Bruselas, que desde luego no es ni mucho menos el que se planteó por parte del ministerio en aquella época. Y pongo y pongo la figura de Pedro Antonio de Ríos en lo más alto, porque el empeño que este señor le puso de verdad es digno de toda alabanza y se lo digo con total honestidad. Y ya, bueno, no voy a volver otra vez. El tema de la legitimidad de la presentación de las normas está ya más que dicho, repallido, discutido. Bueno, sinceramente, es un trabajo de equipo, un trabajo de conjunto. Grupo parlamentario, gobierno, la sociedad civil, les invitamos a ustedes, proposiciones de ley, así de sencillo. Súmense. Si las leyes se pueden ver de dos formas. Si hubiese sido un proyecto solo mío, no me siento con el grupo parlamentario ni me siento con la sociedad civil. Queremos que sea un proyecto de todos, que es un proyecto que necesita la región de Murcia. Incorpórense al debate, de verdad, nos tienen a su disposición. Y ya, para terminar, porque es el último punto que ha esbozado usted en su intervención, el… Ah, bueno, sí, me quedaba una nota con el tema. En la ley del suelo también han participado, en la proporción de ley del suelo, los 45 municipios de la región, incluidos los cuatro gobernados por el Partido Socialista. Hubo reuniones en julio, en septiembre y en octubre, las que invitaron a todos los municipios. Han podido hacer sus alegaciones. Les sigo diciendo que sigan participando, pero ustedes, como grupo, aporten su saber hacer y su conocimiento en la materia. No tengan el mínimo reparo. Y para terminar con el tema de la llegada de la alta velocidad, la alta velocidad llega tal y como estaba prevista. Llega por doble vía de alta velocidad a la ciudad de Murcia. Está la plataforma construida, como ya saben, he montado una vía, se están montando ya las catenarias, se están montando ya los postes de electrificación, se va a empezar en breve a montar la segunda vía y llega con la doble vía y con el tercer hilo, el tercer carril, para que llegue también simultáneamente para las mercancías. La previsión que maneja DIF es hacer un bypass, cuando se hagan las otras herramientas de acción del Carmen, para que las mercancías no pasen por la estación del Carmen, que haya una separación, dos túneles distintos que impidan que las mercancías peligrosas, indudablemente, puedan estar donde discuren las personas. Eso es lo que nos ha trasladado a DIF en todo momento y es lo que se está preparando para el tema del proyecto constructivo de la fase soterrada. Y en lo que respecta a los cercanías, la previsión es que vamos a disponer ahora mismo de un cercanías en alta velocidad Murcia-Alicante, con trenes Avant. Esas son las previsiones que está manejando ahora mismo Renfe para el mantenimiento del servicio público de cercanías, sin perjuicio de que pueda haber otros combinados para quien prefiera hacer los trayectos con el tren convencional y no con el tren de alta velocidad. Pero vamos posiblemente a poder disfrutar de ambas modalidades. Quien quiera hacer un trayecto rápido en un tren Avant dispondrá de esa opción y quien prefiera ir en un cercanías de una forma más lenta podrá ir haciendo los transbordos que se estimen oportunos. Eso es lo que ahora mismo está contemplando a DIF y lo que está contemplando Renfe en los planes de llegada de alta velocidad a Murcia. Y eso es lo que tenía que informarles esta tarde. Les agradezco a todos, sinceramente, su atención. Le agradezco al Grupo Socialista su más que segura aportaciones a la ley del suelo, que estoy convencido de que las van a hacer de forma constructiva. Y, desde luego, le agradezco especialmente al Grupo Popular por su apoyo, su cariño, su respeto, su respaldo y su voluntad de seguir trabajando unidos para la prosperidad de la región de Murcia, que es lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos. Muchas gracias a todos.